La organización internacional National Geographic ha creado un fondo de emergencia para periodistas y que puedan ellos involucrarse en lo que es el manejo también de la COVID-19, especialmente aquellos de escasos recursos. La organización internacional National Geographic está lanzando un fondo de emergencia para periodistas de todo el mundo que desean cubrir el COVID-19 dentro de sus propias comunidades. Este fondo hará especial hincapié en entregar noticias a la población desatendida por los medios nacionales, particularmente cuando hay escasez de información basada en evidencia que llegue a quienes la necesitan. El fondo distribuirá apoyo que oscila entre los mil y los ocho mil dólares para la cobertura local de la propagación, respuesta e impacto de esta pandemia global. Más allá de informar sobre la salud médica y física relacionada con el COVID-19, se requiere la presentación de informes que cubran cuestiones sociales, emocionales, económicas y de equidad. El programa incluye escritores, fotógrafos, camarógrafos, periodistas de audio, cartógrafos, cineastas y expertos en visualización de datos para solicitar esta financiación. Todos los informes deben estar basados en hechos reales y ser precisos, sin poner en riesgo la vida del comunicador ni de ninguno de los participantes, según señala la organización como requisito fundamental para participar en el proyecto. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz.